Previo a la entrada de la primavera en el hemisferio norte, comerciantes de Tuxtla Gutiérrez se preparan con disfraces y artículos alusivos para la llegada de esta estación. Esta viene el 21 de marzo de la primavera y con esos festivales se abren todas las escuelas para la celebración. Lo clásico, clásico, el conejo, pajaritos, guacamayas, abejitas, abejorros, hay infinidad, infinidad de lo que manejamos y cada escuela busca diferentes tipos de personajes, de animales. Los disfraces predilectos para esta celebración van desde las flores, mariposas, abejas y conejos. Sin embargo, esta indumentaria incrementó sus costos desde la pandemia, aunque varios negocios optan por elaborarlos ellos mismos. Sí ha incrementado un poco más que el año pasado, esto viene desde la pandemia, que se han incrementado los precios, debido también al alza de precios de la materia prima. Pero tratamos también de pensar en el bolsillo de los consumidores, da un precio accesible para que también nosotros tengamos demandas. El negocio es familiar, estamos mi hermana, servidor y una tía que somos los que fabricamos y esa es la ventaja también de poder manejar un precio más accesible que otros establecimientos. Los festivales de la primavera se realizan principalmente en los jardines de niños y niñas y en las escuelas primarias, en donde la niñez participa utilizando esta indumentaria, característica de la fecha. Ahorita estamos comenzando con la temporada de primavera para los festivales de los kinder, sobre todo mi consumidor primordial son los kinder, porque son para los festivales. Tenemos diferentes tipos de disfraces, animalitos sobre todo, las maripositas, florecitas, catarinas, es lo que más se mueve. Raro me piden de algún animalito que no tengamos, pero se los hacemos, por ejemplo al de burro, caballos, todas esas cosas, pero si las hacemos. Invitan a la ciudadanía a consumir lo que se produce en el estado, en esta fecha representativa del calendario escolar, en donde las infancias participan de manera lúdica. Para todas las temporadas comenzamos dos meses antes, para que si alguien necesita para grupitos de escuelas nos dé tiempo también de fabricarlos, le invitamos a que consuman lo que producimos. Tenemos variedad, aquí hay donde estacionarse, estamos ubicados en el Andador San Roque, tercera sección, a un costado de la capilla. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!